Amigos de cerca de ti, lo prometido es deuda y como lo seguimos con anterioridad, aquí vienen los chavos de Playa Limbo. María, León, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, bien, encantado. Hoy viene la entrevista para Televisa Veracruz. Antes de que suban al escenario, platícanos un poquito sobre su producción discográfica. Río del pedestal, el pedestal. Perdón, este, bueno, la verdad es Canciones de Hotel, es un disco que está ahora con el tercer sencillo, que es El Tiempo de Ti. Y bueno, esperemos que a la gente le guste igual que el eco de Tu Voz a 10 para las 10. Desde el año 2006 salieron ustedes en acción, ¿no? 2007. 2007, así es, el eco de Tu Voz, 10 para las 10. ¿Cuál es el tercer sencillo que viene, Camilo? El Tiempo de Ti, para que toda la gente lo pida. Y bueno, un besito porque ya vamos a subir. Que me cueste un besito y hacemos la silla de Televisa Veracruz. A ver, mira, eso es todo. Suerte en el escenario. Hasta luego. Nosotros, amigos, continuamos con más de tu programa Cerca de Ti. Aquí estuvo, ustedes saben que esta cuestión de los artistas puede ser algo complicada y más que ellos van subiendo en ese momento al escenario. Pero una breve entrevista tuvimos los amigos de Cerca de Ti. Y nosotros continuamos con más. Ustedes no le cambien porque seguimos con más de la Feria de la Naranja 2008.